Yo lo que estoy en fiesta, chupiteo, malianteo, una nota de una verde, par de perris por baseo, la tola, por pariseo, la hoja, pa paqueteo, la hoja, pa paqueteo, la perra, te en el paqueo, aquí estamos en todo, pero no estamos en todo. Ponte eso, ya que ando guapo, eh, con la lleva, paqueteo, una neta, tiene que adaptarse, va pa' su manga. Te hijo en ruta, trae una brujita mala corruzada, que se dé con puta y en la boca me pone la cuca, hagan de todo, dejen que mangue la batuta, pa' que sientan el voltaje de como mi voz percuta, quiero una sucia, que sea malvada y puta, que le vamos a dar palaforito de flota, pa'l de Luca, una maluca, que de parían de bruta, que la prendí, llame la atención, hasta sin peluca, así que no te la luca, pa' que el loco no introduca, corrupción, y te la tenga que aplicar por tu conducta, así que no te la luca, pa' que el loco no introduca corrupción, y te la tenga que aplicar por tu conducta. ¡No! Malita. ¡Ah! ¡Ponte son, que hagan lo guapo, eh, con la lleva bruta. Tienes que adaptarse, va pa' su manga. Yo, como yo lo que estoy en fiesta, me da lo mismo si a ti te molesta, dejes eso la borrería Juan Careta, ustedes están atrasados, se quedaron en corneta. mi cora yo como grande aquí de lejos se te pega la chora y se puso fresca quiere que yo la choque bajo con un par de amigas quiere mar y par de potes man y no estamos entiendo no me pregunte por qué demasiado acelenao mira rock y tan ignorado sin pasaporte una nota jamaykira por culpa del blog que tengo mentira hasta la vecina man y yo soy una para como de ser cirugano solo que el destrancamento y estoy llenando en tu bocina yo loco estoy en fiesta chupiteo maleanteo una nota de una vez de par de perry por baseo la tola por pariseo la hoja pa paqueteo la pera está en el paqueo aquí estamos en todo pero no estamos ente fiesta chupiteo maleanteo una nota de una vez de par de perry por baseo la tola por pariseo la hoja pa paqueteo la pera está en el paqueo aquí estamos en todo pero no estamos ente fiesta chupiteo maleanteo malita ah donde son y acá no guapo eh con la llema fiesta chupiteo maleanteo tiene que adaptarse la aproximada fiesta chupiteo maleanteo ya hice la melodía la polva en la que ciega la gente tu subiste el loco que la aprende de verdad esto es saoco de verdad virginium tu subiste 0201 music la compañia y si record dímelo marciano el natural Philadelphia esto esta pegado ya hablamos en par de comercial hasta la luna se llena y no se van a llenar ustedes y ahora dejen sus falacias que cuando ustedes vendian agua el loco vendia hielo еюсь jiejeje o du d o Gracias.